El Servicio de Administración Tributaria recauda 3.4 billones de pesos durante la administración del gobierno de López Obrador, a través de auditorías y promoción de cumplimiento. Este monto supera en 2.2 billones de pesos la recaudación del periodo anterior. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el jueves con el presidente Joe Biden en el despacho oval de la Casa Blanca. La visita tiene el objetivo de avanzar en una tregua con Hamas. La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos tendrá lugar el viernes 26 de julio en punto de las 10 horas, y se realizarán por primera vez fuera de un estadio. Ahora el acto será al exterior y en el corazón de la capital parisiense. El actor George Clooney respalda a Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata. Clooney es un importante recaudador de fondos para los candidatos de ese partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!